Robos del Tarmar es una competencia 100% federal donde la Marina interviene y después pone a disposición de la Fiscalía General de la República. Sí me gustaría también que supieran que la Marina está haciendo su trabajo, apenas la semana pasada tuvimos una reunión de seguridad que se realizó en el municipio de Carmen, donde nos informaron de todos los operativos que están realizando en Altamar, con sus lanchas protector, con los buques, con también puntos de revisión en Escarcega, en el cruce de 18 de marzo, en el cruce de Santa Gilaida en Palizada, en Nuevo Progreso, en Nuevo Campechito, donde hay una estrategia gubernamental, tanto federal como estatal, de no nada más blindar a Altamar.